José de Curnex, candidato a presidente nacional. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, ya arrancaron las elecciones en nacional, porque el 8 es el día donde los socios de Montevideo y algunos que vengan del interior van a ir al parque central, pero arrancó en el exterior, arrancó en el interior. ¿Cómo va este proceso como candidato, palpitando las elecciones y viviendo las elecciones? Muy contento, muy contento sobre todo por la respuesta que hemos tenido de los socios, que comenzó cuando hace ya casi dos meses empezamos a hacer reuniones todas las noches, directas con socios. Fue el canal de comunicación principal que elegí, porque creo que es la mejor forma de poder informar al socio de cuál es la situación de nacional, y además en nuestro caso poder oportunamente contarles las soluciones y propuestas que Compromiso Nacional, lista 1899, trae a la mesa. Y sobre todo escuchar inquietudes del socio y mantener un diálogo abierto. Hicimos 60 reuniones, todavía nos quedan 3 esta semana, donde contactamos directamente a más de 1.300 socios. Y la verdad que muchísimas ganas, mucha energía del socio de escucharnos. Y creo que eso se vio reflejado en lo que fue la votación del interior el sábado pasado, donde fue histórico, más de 2.100 votos en urna y esperamos más de 1.000 votos consulares, con lo cual, obviamente, toda esa recordidad que también hicimos por el interior, creo que dio sus frutos y la gente, como le pedimos en todo momento, se fue y se pronunció en la 1 en un momento tan difícil para nacional. Se comprometió, como dicen ustedes, y en su nombre, Compromiso Nacional. José, ya formaste parte de... Y ya viste que no te trato de usted, ya que así había arrancado. Formaste parte de la Directiva Nacional, aunque has estado muy cerca. Después, por motivos de trabajo, José es ingeniero, tuviste que salir, ¿no? Que irte, es algo así tu historia. Sí, sí, yo trabajé para una empresa multinacional mucho tiempo, viví casi 20 años fuera del país. Y en el año 2013 integré la Directiva Nacional. Yo hasta en ese momento vivía en Buenos Aires y era bastante flexible el tiempo que tenía, pero a los 10 meses me tuve que ir a vivir a Sao Paulo y ahí sí fue imposible, con lo cual dejé la persona que estaba como mi suplente porque entendí que Nacional merece de todo el tiempo de cada uno que está sentado en esa mesa y por eso tomé la decisión de dejar a la persona que estaba allí. Es difícil resumir, pero ¿cuáles son los dos o tres puntos importantes? Es decir, bueno, estoy en Nacional, ¿qué cosas se hicieron mal? ¿Qué cosas se pueden mejorar? ¿Cómo uno lograría posicionar a la marca Nacional de otra forma? ¿Qué es lo que buscan ustedes desde su lista y con la conformación que tienen? Mirá, yo creo que hay dos o tres cosas que son importantes que el socio entienda. La primera es, cuando tomé la decisión de correr esta carrera, fui a buscar individualmente las personas que yo creía que desde el punto, desde donde yo le pedí que colaboren con Compromiso Nacional y con Nacional, eran las más adecuadas. Y conformamos de esa manera un equipo económico financiero, un equipo deportivo, un equipo, digamos, de gobierno o de política para los distintos estamentos de Nacional, de la AUF, de la Colmebol. Y yo por eso tiendo a decir que esto no es una lista, si bien obviamente son 11, porque los estatutos y reglamentos de Nacional así lo estipulan. Somos un grupo de trabajo de más de 20 personas que estamos trabajando hace muchos meses para traer soluciones al club. Y lo estructuramos básicamente en cuatro pilares, que son un pilar deportivo con un proyecto de mediano y largo plazo que va a estar en cabeza de Iván Alonso, que intenta combinar el mundo deportivo con un fuerte y genuino foco en el mundo de las formativas, obviamente combinándolo con una inversión muy certera y quirúrgica en referentes de nivel internacional para poder competir tanto a nivel local como internacional. Un pilar económico financiero que es imperioso, porque Nacional tiene que balancear su presupuesto para tener un presupuesto acorde a la realidad y sobre todo a no perder dinero todos los años, porque eso es lo que hace es incrementar el pasivo y no te deja pararte sobre una base fundacional sólida para poder reinvertir en los otros pilares. ¿Cómo llega Nacional a esta situación, José, a nivel financiero? Porque se está hablando mucho, yo no sé si de números reales en la prensa, ¿cómo llega un club como Nacional a esto? ¿Qué es lo que se hizo mal o lo que se hace mal para que Nacional no pueda ser un equipo económicamente estable? Porque tiene socios, tiene recaudación por hinchas, bueno, por supuesto que la inversión del parque es una inversión que está, pero ¿cómo se hace para estabilizar? Son varios factores, o sea, vos tenés una situación del parque central que estaba dimensionado para un determinado presupuesto y estamos muy por encima de eso, eso obligó también a Nacional a tomar posiciones de crédito que obviamente se reflejan en el pasivo, tenés un club que gasta bastante más en varios millones de dólares de lo que le ingresa por distintas realidades, básicamente porque en el mundo deportivo tenemos un plantel que yo creo que es abultado tanto en la cantidad de jugadores como en la cantidad de contratos y en el monto de los contratos y cuando eso vos lo repetís dos, tres años consecutivos obviamente llegás a la situación que el club tiene hoy. Por eso es imperioso un ajuste para quien le toque presidir a la institución en los primeros dos meses. ¿Qué pasó con el parque? Que hay unas imágenes, con el tema de los palcos. ¿Hay algún tema ahí con la gente que todavía no ha podido usar lo que pagó? Y bueno, sí, hay gente que, de hecho, bueno, yo tengo gente en la lista que pagó por su palco hace tres o cuatro años, no recibió el activo y obviamente la preocupación del caso que hoy tampoco tenemos una posición cierta de dónde está la obra, cuánto es lo que falta para terminarla y cuál es el tiempo que le tenemos que destinar a eso. Ahí vamos a tener que hacer y vamos a hacer una auditoría, entender minuciosamente cuál es la situación. Traemos un par de alternativas de solución que involucran al palquista. Yo por eso no las hablo, digamos, abiertamente en la opinión pública porque creo que el palquista es el primero que se tiene que enterar de la situación ya que hace tres o cuatro años que no tiene solución a una inversión que hizo. Información clara. Claro, información clara, una inversión que hizo y que obviamente el dinero está nacional. José, hablabas del plantel, del tema de las inversiones. ¿Realmente Nacional tiene un equipo caro? ¿Considerás que tiene un equipo, o sea, un plantel como demasiado grande? ¿Lo tirabas por ahí? Sí, yo creo que tiene un plantel abultado, creo que tiene un plantel abultado y con muchos sueldos, sin hacer juicio de valor, pero que están por encima de lo que Nacional puede pagar. Y en el mundo del fútbol y sobre todo del fútbol uruguayo, creo que vos tenés que buscar un balance entre el mundo de formativa. Fíjate que Nacional hace pocos meses ganó la Copa Libertadores U20, entonces tenemos que darle espacio a esa generación, que obviamente es el gran activo que tiene Nacional, el que te va a permitir vender y ganar dinero para reinvertir y poder cancelar pasivo y combinarlo con tres, cuatro, cinco referentes. Pero traerías, por ejemplo, un jugador como Vergesio, que llegó, que se ha... Sin duda, sin duda. Vos tenés que traer referente porque para competir a nivel internacional los necesitas y además para formar a los chicos de formativas también los necesitas, porque en la cancha vos no podés hacer un equipo solamente de juveniles para lo que significa Nacional, y los campeonatos en los cuales vas a estar compitiendo. Es cierto, porque además el hincha acá de Uruguay es como que no... Quiere ganar la Copa Libertadores todos los años, como que no se para a veces en la realidad de qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos aspirar con lo que tenemos, que es una cuestión lógica. Con respecto a los entrenadores, por ahí lo habíamos visto a Medina en alguna imagen, Nacional ha probado muchos nuevos, o sea, un tipo como Gallardo, que fue entrenador, le fue bárbaro después, ni que hablar en River Argentino, un tipo como Munú, un tipo como Medina, ¿qué pensás de eso, del tema de entrenador y de carácter deportivo de la institución? Mirá, yo planeo un proyecto de mediano y largo plazo, como te decía, con un concepto más de estilo europeo, en donde se mezcla mucho el mundo del deporte con el mundo de marketing, ventas y comunicaciones. Por eso Iván Alonso es la cabeza de ese proyecto, porque creo que es una persona que combina esos dos mundos y lo hace muy bien. Y proyectamos un equipo que obviamente condice con ese mundo deportivo, con una apuesta clara a formativas. Yo no hablo de nombres, porque creo que la gente que está trabajando hoy en Nacional es muy valiosa, que tiene una gran adhesión al club. Quienes no participen de este proyecto, por la razón que fuere, se van a enterar por mí. Y así va a ser en una conversación personal, así siempre me he manejado en mi vida y lo voy a seguir haciendo. Pero creo que Nacional tiene gente muy valiosa, a la cual vamos a seguir apostando y obviamente vamos a incorporar en los distintos estamentos del club, gente que también creemos que le puede aportar a este proyecto, que es un proyecto, como te decía, más de corte del mundo nuevo del fútbol, que es una combinación de deporte y negocio y no tanto del mundo tradicional. Más cerca del nuevo estatuto. Exactamente. Exactamente. Es una buena forma de definirlo. José, gracias por estar en Concentrados. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí.